Estamos con Franco Bouton y a quien le agradecemos el tiempo y hablar, ¿no? Cuando las cosas no van bien. Bueno, Franco, hablábamos fuera del micrófono en un partido que podrían haber sido el descanso con una ventaja de 1-2 a 0. Los encuentra 0-1. Sí, el fútbol es así, es cambiante. Como vos lo remarcás, creo que hicimos muy bien las cosas en el primer tiempo. Encontramos espacio, pudimos tener circuito de juego en el medio campo. Y lamentablemente las que tuvimos no las pudimos convertir y después en la jugada del penal nos terminamos yendo al descanso con un marcador que quizás no lo merecían. Me decías también recién que cada error se paga caro, ¿no? Sobre todo en primera, en la Superliga, tanto el error a la hora de defender como también de atacar y no marcar. Sí, el equipo en general trabaja, todos trabajamos para atacar, todos trabajamos para defender y los errores son compartidos siempre. Tuvimos chances clarísimas, no las pudimos convertir. No, no, no. Es una realidad que, quiera o no, te cambia el partido porque, como te digo, te vas al descanso abajo, después el rival también empieza a manejar la pelota y por ahí encuentra algunos espacios y nos terminaron convirtiendo en un partido que estaba parejo. ¿No es la primera vez que le pasa que quizás se llevan mucho menos de lo que merecen por el trámite del partido? No, la realidad es que nosotros, sea el resultado que sea, siempre tratamos de darle importancia al cómo y no al cuánto. Si terminás ganando o perdiendo, pensamos que haciendo bien las cosas y trabajando como lo venimos haciendo, los resultados se van a dar. Estos fútbol, poder ganar, empatar o perder, hoy nos toca perder dos partidos seguidos, pero nosotros somos un grupo de hombres que estamos preparados para afrontar todas las situaciones y para dar pelas hasta el final. Nosotros sabemos que esto es largo, que va a ser duro, que sigue siendo duro y que tenemos que prepararnos porque vamos a dar pelea y el objetivo nuestro lo tenemos cerca, pero falta bastante. Bueno, la última, quizás los encuentran en el peor momento de Superliga, digo, no tanto por el juego, sino por los resultados, siete ya sin ganar, no han ganado en este 2020. Sí, por ahí uno se queda con la espina de algunos partidos que quizás merecimos sumar más puntos, no pudimos hacerlo, tampoco hay que lamentarlo, hay que quedarse en eso, pasó, hay que seguir adelante, hoy nos toca perder un partido contra un rival complicado, los papeles se podían perder, pero quizás en el trámite merecimos un poco más. Ahora hay que seguir laburando y poner la cara. Muchas gracias. De nada. Franco Guttoni.